¡Muy buenos días! ¡Muy bienvenidos al circuito de velocidad de 3! ¡En tan solo 4 minutos arrancamos con las clasificatorias de la jornada de domingo World Series! ¡Hórmula V8 3.5! ¡Muy bienvenidos al circuito de velocidad de 3! 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 Gracias. 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 I just want to thank all my sponsors again and we'll be pushing hard for the win. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.